Hablemos un poco de la preparación del personaje, qué se necesita para interiorizar este personaje, ¿hablaste con alguna experta en el tema? ¿Cómo lo preparaste? Estuve en cursos de armas, cómo aprender a manejarlas, cómo funciona un operativo y ya todo esto como que de una te pone algo en tu ser que es físico y ya tu cuerpo camina distinto y ya te mueves diferente y claro, pues cuando empiezas a desmenuzar toda Magdalena, pues ahí van saliendo ya muchas cosas actorales que son trabajos que se hacen. Le damos la posibilidad de entregarse, evite el enfrentamiento. Donde, por ejemplo, el mío en esta fue mucho como que me lo enseñó un profesor mexicano, que tiene que ver mucho como de dónde va, si ella empuja el espacio o lo jala y tiene que ver un poco con eso y creo que ahí saqué la corporalidad de Magdalena. No me sale, man, no me sale el acento huilense. Quiero invitarlos a que no se pierdan entre sombras, me lo pidieron con acento huilense pero eso hace mucho rato no sale, pero entonces sí los invito a que se lo coman con una chirita y un buen cafecito y lo disfruten mucho porque yo sé que no se la van a perder, les va a encantar.